¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad está hecha de una porquería. Me da mucha tristeza, pero es la realidad. Sí salen en la tele hablando esto y esto, pero las cosas se deben de ver, no las palabras se las lleva el viento. No sé, no lo conozco en realidad. Bueno, realmente nos ha quedado de ver mucho en cuanto al desarrollo en las calles, en las realidades sobre todo. Creo que estamos atrasados en puentes, en pasos a desnivel, para evitar tanta aglomeración de carros. Y pues de inseguridad, pues de qué hablamos, ¿verdad? De alguna manera enojada, porque yo vivo en Andalucía, voy a por jardines y siempre nos limpiaban. Y ahorita el parque de mi casa está así, así está. Sí, pero no es posible que en pleno centro estén agarrándose a balazos. Eso no debería ser posiblemente una colonia alejada, que no los vean, pero ya venís a poner ya aquí, frente al palacio, como que no. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, muchas personas se encuentran disgustadas por las acciones que ha realizado hasta ahora el presidente municipal, Remberto Estrada. Reporto por ustedes, G.R. Verges, y recuerda, no te calles en las calles. Gracias por ver el video.